Seguimos en ese país y es que continúan las tensiones políticas porque se confirmó que Keiko, la hija del presidente Alberto Fujimori, intentó impedir el indulto a su padre por ser inconveniente a sus intereses políticos. El historiador y sociólogo peruano Nelson Manrique explicó que la jefa del partido Fujimorista Fuerza Popular intentó, a través de su mayoría en el Parlamento, destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski al enterarse que él estaba preparando el indulto. Manrique explicó que para Keiko su padre puede representar un obstáculo en el liderazgo de la oposición, por lo que la dirigente preferiría limitar la actividad política de su padre. El periodista peruano Ricardo Uceda indicó que él es responsable de pensar que el partido de Keiko precipitó el proceso de destitución de Kuczynski, ya que el perdón a Alberto Fujimori era inminente y traería consigo la pérdida del poder de Keiko.